Hola querido Scorpio, bienvenido a tu lectura semanal. Hoy quiero presentarte las previsiones que serán válidas para esta semana. Scorpio, también te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la duna y un solo ascendente en ese signo zodiacal. Si sigues alguien del ciclo Scorpio, te doy la bienvenida. Así, como puedes ver, la lectura no tiene una fecha. En específico, esto quiere decir que el día o momento en el cual tú entres, será que Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Y Scorpio, empezaré a darte los primeros mensajes con las cartas del tarot. Para esta semana me sentiría de usar para ti el tarot profesional. Vamos a ver cuál va a ser tu energía esta semana. Algo importante, su cual, tú necesitas justamente saber algo. Vamos a ver Scorpio, siento de que el mazo está completamente listo y ahora sacamos tus primeros mensajes. Vamos a ver Scorpio, comenzamos con tu primer carta, que en este caso sería justamente la primera energía con cual empiezas esta etapa. 10 de copas. Gran conexión, muy importante con tu signo zodiacal. Signo Scorpio es un signo de agua. Sabemos perfectamente bien de que las copas tienen una muy gran, una profunda conexión con tu signo zodiacal. Quiere decir, como una gran conexión o como una gran conexión, algo así. Ya te digo, al ver esta vibración tan alta, tan profunda, sentí una fuerte emoción, Scorpio, sobre todo aquello que tú sientes en esta etapa. Porque yo siento muy fuerte de que el número 10 para ti quiere decir una etapa la que seguramente tú vas a lograr a finalizar algo con éxito a nivel personal en tu vida. La que justamente te permitirá a que te puedas conectar con todo aquello que tú más deseas. Así como tú puedes ver, Scorpio, esta carta me dice tener los ojos abiertos y conectar con esta gran receptividad sobre lo que tú como ser humano estás actualmente en el presente, rodeado de esa persona que tú más quieres, de esos propósitos y también de estos tiempos completamente nuevos, renovados, a lo cual justamente tú vas a estar conectado. Tenemos aquí para nuestro querido Scorpio, Rey de Oros. Wow, carta de la riqueza personal, de la estabilidad, del ser consciente, de su verdadero poder, de su luz, de su verdadera esencia. Ya cuando sale la presencia del Rey de Oros, me alegro mucho de que se esté presentando justamente ahora en la vida de Scorpio. Yo pienso, Scorpio, que ya era el momento para que sucedan todas estas situaciones y que tú también te mereces a conectar justamente con lo mejor. Esta semana, estos días para ti van a estar tiempos en los cuales te vas a conectar con cosas muy fuertes, muy grandes, benéficas para todo aquello que tú eres en tu verdadera esencia. Siguiente carta para ti, tenemos la presencia de la Reina de Oros. No lo puedo creer, tenemos aquí la gran energía masculina con la Reina de Oros, que en este caso, energía femenina de tierra para algunos de ustedes. Conexión importante con los siguientes signos de tierra. Capricornio, Tauro, muy fuerte signo Virgo para algunos de ustedes. Aquí tenemos la unión, tenemos la pareja para signo Scorpio. Tenemos un punto de vista justamente que lo transmite la presencia del Rey de Oros, la que seguramente va a captivar por completo la Reina de Pentaclus. Y mira que a la Reina de Pentaclus no todo le captiva. O sea que es muy difícil para que sea algo a que a la Reina de Oros le captive. Y esta vez se observa como que todo absolutamente aquel a lo que desde el punto de vista energético Scorpio va a entrar, va a ser a que te vaya a captar por completo a ti como ser humano. Vamos a sacar ahora más energía, a ver qué es lo que ocurre a continuación. Caballo de Pentaclus para ti Scorpio a continuación. Todo se puede observar con máxima seriedad. Estoy observando en esta lectura mucha, mucha estabilidad. Y estoy observando de que ocurre algo la que hace a que justamente, incluso en tu propia vida, todas las cosas se vayan a poner en equilibrio, en su propio lugar. Ok, eso es lo más importante para ti porque aquí tenemos la presencia, justamente la de un ser que tiene una mente muy concentrada sobre los próximos pasos, sobre este proyecto, sobre eso lo que tú tanto deseas en este presente Scorpio. Siguiente carta para ti, tenemos aquí presente las de espadas a continuación para ti. La siguiente carta, siempre sabemos perfectamente bien de que las espadas conectan con el plan mental, con las ideas, a por lo cual uno se pueda sentir completamente inspirado. Está muy claro de que este periodo para Scorpio viene muy profundamente marcado por tener este crecimiento y tomar las distancias necesarias. Observamos el ser de espadas para ti, no sé cómo explicarte. Es algo que a lo mejor tú prefieres mantenerlo en completa discreción para ti, Scorpio, porque si sale el as de espadas, es una carta de poder, fuerzas, energías interiores muy grandes, liberación, momento, porque en esta vibra tú sientes que es tu momento, tu momento de hacer, tu momento de actuar. Sobre algo sobre algo, su cual tú puedes sentir que tienes toda la razón posible, porque esta es considerada la carta de la justicia también. O también cuestiones del tipo legal, todo lo que tiene que ver con la justicia, todo lo que tiene que ver con documentos y con lo que se tiene que solucionar en las vidas de signo Scorpio. Siguiente carta para ti, querido Scorpio, tenemos aquí nueve de Pentáculos. Esta sí que es una vibración muy alta, la que te conecta a la finalización total de las cosas en tu propia vida. Lo primero que se transmite a través del nueve de oros es tu propia fe, crecimiento, desarrollo en el plan personal, en el plan emocional. Siguiente carta para ti, querido Scorpio, tienes la rueda del destino. Observa con atención. Hace mucho tiempo, debo confesar una cosa increíble a la que estoy observando a través de esta lectura. Hace mucho tiempo que tú no estabas prácticamente conectado a estas grandes y también fuertes energías con lo que tú vas a conectar en el próximo punto, así como lo podemos ver. Al transmitir esta lectura, siento una fuerte y también poderosa emoción. Siguiente carta para ti, caballo de espadas. Tenemos el caballo de Pentáculos, que siempre conecta justamente con la madurez, con la responsabilidad, con las cosas a las cuales uno necesita pensarlas muy bien antes de actuar y antes de hacerlas. Pero eso es como decirte, Scorpio, es como yo a ti actualmente en el presente te siento como que estás delante de una situación que para ti realmente cuenta. Y para ti, todo esto valora mucho, es algo que tú valoras mucho, ¿ok? Solo esto se refiere a las cartas del tarot. Y ahora, observa con atención a todo absolutamente lo que tú vas a estar conectado, conectada en el próximo futuro. La presencia, muy muy bien, de la rueda del destino. Bueno, está muy claro que en este caso tenemos la poderosa conexión a través de un ciclo nuevo que se abre en tu propia vida, a cual tú vibras en el nueve de Pentáculos. Son tiempos de recibir esta paga. Son tiempos para conectar con esta gran recompensa. Son también tiempos para poner y también cambiar todas tus prioridades en tu vida a partir de ahora. Podemos observar esta... Vamos a atarar un poco la rueda del destino. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a sacar una carta más. En esta semana tenemos el seis de espalas. Son aquellos momentos en los cuales, paso a paso, por algo por lo cual tú pudiste haber sentido confusión, desequilibrio, o por lo cual tú mismo, que te hayas podido crear algunos problemas interiores, seis de espalas nos dicen momento para avanzar. En este momento en el cual la rueda del destino sostiene todo aquello que tú sientes a nivel energético, a nivel emocional en este presente. Y está muy claro de que estás completamente listo, preparado para comenzar una nueva y completa vida. Así como se puede ver, un ciclo nuevo. Observamos para nuestro querido escorpión, a por lo cual tú estás completamente listo, preparado, y a por lo cual tú seguramente vas a avanzar. Porque en esto, a eso se refiere la rueda del destino, al avance, al progreso, al cambio justamente real de tu propia vida. A por lo cual en el diez de copas, luchaste con toda tu fuerza, luchaste con todo tu poder, cambiaste y estás en este gran proceso de cambiar todas tus prioridades. Gracias. 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 Gracias.